¿Qué es el retorno de la inversión para quien va a poner el dinero? ¿Qué es el retorno de la inversión? Es en términos de visibilidad, en términos de impacto social, en términos de creación o participación de ese proyecto concreto en una política, una policy de mayor nivel, o sea, yo creo, mi experiencia es que cuando tú argumentas muy bien lo que estás pidiendo, no es un problema de recursos, porque los recursos existen, lo que pasa es que son limitados, por lo tanto es un mercado y se lo queda el que es más hábil para conseguirlo. O sea, por lo tanto, yo diría que es una cuestión de ser capaz de seducir, pero no desde el producto, que esto es lo que normalmente el gestor cultural creo que puede equivocarse, estar fascinado por lo fantástico de lo que está presentando, y no hacer ese esfuerzo nuevo de la demanda, de ponerse en el otro lado, de esa organización a través de ese gestor público o privado, que va a poner dinero en eso, que va a sacar a cambio. Por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con modelos de sponsoring, o sea, claro, aquí cada vez más se trata de afinar extraordinariamente el modelo de retorno para el sponsor, ¿no? Es decir, ¿qué consigue el sponsor por poner un dinero? Que cada vez es menos poner el logo, eso ya no tiene ningún sentido, sino que a lo mejor es explotación de los contenidos, a lo mejor es algo para sus propios clientes, es learning, es aprendizaje, yo creo que en ese sentido eso es fundamental. Nosotros utilizamos mentalmente un modelo muy economicista de input-output, ¿no? O sea, el retorno no es de golpe. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un acto este verano, pues que tiene un input, que es que viene una persona desde, que sé, Suiza, para dar una conferencia, pero eso no puedo rentabilizarlo solo con un acto, sino que tengo que entrevistarla, tengo que hacer un caso, tengo que presentarle a tres empresas que posiblemente podrían ser sus clientes, con el objetivo de que el viaje le salga a cuenta en su retorno privado de inversión. Por tanto, mi consejo sería el de trabajar de forma muy sistemática el retorno de la inversión. No es pedir dinero porque sí, sino es pedirlo porque hay algo detrás, ¿no? En un medio, perdón, en corto, medio y largo plazo. Por tanto, es cada vez más complicado, o sea, la complejidad de la relación entre producto cultural, yo soy un experto, y el retorno de la inversión al sponsor cultural, yo creo que es fundamental. Y quien mejor lo haga, mejores recursos conseguirán. ¡Gracias!